¿Cómo pude esperar si no ha venido nunca? Esta pena mía solo lo sabe la luna ¿Cómo puedo cantar si no quiere escucharme? Oye, grita triste, sin ningún mensaje ¿A qué no quiero, sí? ¿A qué no quiero, no? Ay, qué me quiero, sin ningún color ¿A qué no quiero, sí? ¿A qué no quiero, no? Ay, hay que me quiero, sin ningún color ¿A qué no quiero, sí? 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 Ay, hay que me quiero, sin ningún color ¿A qué no quiero, sí? ¿A qué no quiero, no? Ay, hay que me quiero, sin ningún color ¿A qué no quiero, sí? Ay, hay que me quiero, sin ningún color Ay, hay que me quiero, sin ningún color Ay, hay que me quiero, sin ningún color